¡Suscríbete al canal! Bueno, es uno de los desafíos más complicados del juego, tal como su nombre indica, Ultra Heart Tenemos la maldición del laberinto, la maldición del Haze, la maldición del ciego y la maldición del perdido Esto en todos los pisos, hay que matar a Mega Satán y no podemos curarnos O sea, no hay corazones, ni rojos, ni negros, ni azules, no puede haber, ¿vale? Salvo que cojas objetos que te aumenten la vida de alguna forma, no puedes curarte Hombre, al menos que cojas algún objeto que te cure, como el corazón de Magdalene, por ejemplo De resto, no puedes, ¿vale? ¿Qué tiene de complicado? Todos los enemigos son campeones, ¿vale? Aparte de eso, y todos los bosses también, son modificaciones, ¿vale? Lo cual no es fácil, porque hay enemigos como estas arañas, que son bastante injustas Y te pueden saltar a una velocidad de infarto y quitarte el pacto, ¿vale? Cosa de la que dependes enteramente Lo que pasa es que no el pacto con el demonio Yo no quiero pacto con el demonio, ya que no puedo ver Qué cojo, ¿vale? No puedes ver qué pacto haces Entonces, lo que nos conviene es el pacto con los ángeles El primer pacto de este primer piso Lo vamos a tener que rechazar Te llevas la sala secreta Mutant Spider, Quad Shot Madre mía Vale, el primer pacto lo vamos a tener que rechazar Para poder conseguir el de los ángeles, ¿vale? Que es el que necesitamos Por cierto, he de decir Tengo que ser honesto con vosotros De que he reiniciado este desafío y esta grabación Unas cuantas veces Polifero Bueno, he reiniciado el desafío varias veces Hasta poder encontrar algo decente como lo que acabamos de tener Porque en anteriores me ha salido la caca, por ejemplo Caca más el parásito Que está muy bien el parásito Pero me faltaba velocidad Me faltaba daño, me faltaba de todo Aquí tenemos Polifemus y Quad Shot O sea, tenemos una oportunidad increíble de pasarnos esto Lo he reiniciado sin exageraros Ocho veces, ¿vale? Sin exagerar Porque necesitas un buen comienzo Hace falta un buen comienzo 100% Tenemos Polifemus Ahora hay que bajar el Tier Delay Sea como sea El Tier Delay, ¿vale? Quad Shot y Polifemus Esto es una combinación ganadora No debería arriesgarme con las píldoras, ¿eh? Como me salga Bad Trip o algo así Vale, ¿esto qué es? Dagath, un corazón de alma Y quita todas las maldiciones Vale, vamos a guardarlo para el siguiente piso, ¿vale? Vamos a guardar Dagath para el siguiente piso Buscar el boss Quad Shot y Polifemus Y Polifemus Me cago en la puta, tío Si pierdo esto Bueno, puedo perderlo Es que el hecho de que no haya curaciones Afecta mucho, ¿eh? Uh, mira, habitación secreta Ah, ya entramos aquí Es verdad Eh, monedita Pa, pa Cuidado con estas arañas, ¿vale? Uh, Polifemus está muy OP Más campeones enemigos Más probabilidad de encontrar Uy, no, 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 no Vamos a romper esto Todo el dinero que podemos conseguir es worth Vale, aquí Si me das el 1 más 1 Breakfast Un corazón más No está nada mal Little Hound mejorado, tío No me sé los patrones de ataque a este tío, ¿eh? Adiós, pacto ¿Te lo puedes creer? Me ha aumentado más el tier delay No te creo Coño No lo vi, ¿eh? Estaba más preocupado llorando Uy, me ha salido pacto igualmente The moon Me ha salido un pacto con 10% Browsy Bad gas Vale, vámonos Hostia, lo que me ha reducido el tier delay El experimento ese Pero me ha dado más daño, creo Me ha dado vida Buah, aquí tenemos todas las maldiciones Incluso la del perdido Cuidado aquí, ¿eh? Joder, tío No la vi, tío Es que no la vi Pues nada Adiós, pacto 18% es una miseria Wow Vaya cadena de explosiones Las cacajas es bastante irrelevante romperlas En el sentido de que Ah, espérate, dagas Ah, que no me da el mapa Dagas no me devuelve el mapa Uf, qué putadón Tenía que haber tirado dagas al principio My bad Hubiese protegido el pacto Pero bueno 18% con un poquito de fe Con un poquito de fe Velociataque, tío Necesito velociataque Como sea Sad onion La percha Algo, tío La foto Mr. Dolly Gracias Tengo dos llaves Y tengo que guardarlas Para el cuarto del tesoro ¿Vale? También me vendrían muy bien Lágrimas penetrantes Llave Me romperá esta piedra Mejor Que frío vacío A ver No tengo llaves Para esto Llave no Bomba ¿Dónde están las habitaciones del tesoro, loco? Lo que tardo, eh En disparar Mysterious paper Imita el efecto de la polaroid Con esto podría sacar a The Lost Pero es muy complicado Además en desafío No se puede Vale Si voy a romper esto Dinero Dinero No está nada mal Muchísimo dinero Me ha dado, eh Hot bombs Ah, que tengo el haze Todavía Creí que se me había quitado Con Tagad A ver Muere Dios, que fuertes Son los enemigos Buena Polifemus es bastante buena Porque el daño excedente Se aplica al enemigo De detrás Esa tienda ya la abrí Esa tienda Se guarda el tesoro Ya está Vale, me falta este Estupendo Hombre, y si puedo encontrar La tienda Mejor La reliquia La reliquia Generador de almas Pero esto no me va a dar nada Creo Creo que no me puede dar corazones azules esto No estoy seguro Para nada Para nada seguro De si la reliquia funcionará Habrá que verlo Pues como la reliquia funcione Hostia, podemos triunfar Aquí tengo que arriesgarme y comprar cosas Diplopia Diplopia Hay que arriesgarse Champion Bell Vale No está nada mal No está nada, nada, nada mal Vale, vámonos Hostia, como la reliquia me de corazones Podemos triunfar muchísimo, tío Aumentamos el pacto Uno de suerte Gracias Tenemos un 23% De probabilidades de pacto No es mucho Vamos a romper esta Vamos a romperla hacia aquí Y así cogemos dos cosas a la vez Cricket Little buggy Habría estado bien Godhead Godhead va a tener siempre pacto Indiferentemente de si nos pegan Eso habría estado genial Vale Tenemos un cuarto de probabilidades Si no nos pegan O nos fastidian De tener pacto Vale Qué fácil, coño Blood Cloth Daño y rango Claro Yo aquí tengo un problema Y es que ¿Cómo multiplico con diplopia Sin saber lo que es? Me la tendría que jugar Lo veo Ángeles Vida Qué bueno De wafer Lil Delirium De wafer Lazarus Rax Vale, vale, vale Aquí diplopia nos ha venido muy bien La putada No me han dado muy buenos ítems Aparte de de wafer De wafer es buenísimo ¿Vale? De wafer es dios Y las bandas de lazaro Nos permiten resucitar Pero si nos hubiesen dado De wafer Por ejemplo Sacred Heart Y volar Por ejemplo Habría sido muy Buenísimo Pero escúchame No me quejo para nada Creo que nos han dado Muy buenos ítems De wafer es muy Muy bueno El pequeño delirium No es gran cosa No soy muy fan De ese ítem Y creo que la reliquia No funciona No, la reliquia No funciona Si en lugar de tirarla Al suelo Si en lugar de la reliquia Tirar el corazón de alma Al suelo Nos lo diese directamente En la vida Si que funcionaría Porque lo que pasa Es que no hay pickups O sea No hay pickups de vida De ningún tipo Hostia Que tengo Little Brimstone Chiquitín Little Brimstone De delirium Por favor Por favor Por favor Que injusto Coño De la puta madre Que cabreo Tío Vale Aquí nos puede salir La roca marcada La roca marcada La small rock Bueno No había suerte Cuidado Que no pisemos eso Que perdemos pacto Me vais a escuchar Muy cabreado En este desafío Yo os lo advierto Por si no os gusta Verme cabreado Bueno Cabreado Tilteado Lo siento Pero Este desafío Está para tiltearse De eso se trata Vale Con calmita A buscar la sala Del tesoro Me gustaría poder darle Gracias Como he esquivado Eso papá No lo sé No lo sé ni yo Que no salte ninguno Por favor Que no salten Hay objetos Que me vendrían Muy bien Como la biblia negra La biblia negra Me vendría Biblia negra Libro de las revelaciones Eso sería increíble Lo que me aguantan Con quadshot Más polifemus Imagínate Si no lo tuviera Vale Tú imagínate Si no tuviera Quadshot Y polifemus Si tuviera Una lágrima Normal de 3,5 De daño Te ríes Nos partimos De risa Vale Es que es tan grande Todo que no sé Guarda el tesoro Por favor Buena Ok Moneditas Da un poco de pereza Romper las cacas Sabiendo que no te van A dar nada Más que una triste moneda Sabes Que no vas a encontrarte Un corazón de alma O algo así Buah Que mala reliquia Que mala suerte Si en lugar de reliquia Hubiese sido la estampita Por lo menos La estampita Pero bueno Si algo es algo Por aquí Por aquí ya vine Estas habitaciones Me gustan Estas habitaciones Chiquititas Me gustan Vale No puedo perder vida Aquí Básicamente Porque no tengo Como recuperarla Multidimensional Baby Oye No está mal Esto Multidimensional Baby Acelera el proyectil Y lo multiplica Si disparas A través de él Claro Falta uno Falta un cuarto Del tesoro Ojo Cabeza de keeper Piro 99 bombas Vale Voy a coger esto Potato pillar Potato pillar Me quitaba No El potato pillar Te quitaba un corazón A cambio de darte Un cubo de carne No puedo permitirme Eso ni de coña A menos que me sobre la vida Falta Falta un cuarto Del tesoro Para encontrarlo Ahora Como para encontrarlo Estoy yo Como para encontrarlo Que no sé Ni dónde estoy Aquí está el boss Joder Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estará? Por Dios Y encima Que me teleporta Con el Haze La maldición esta Del Haze Voy a coger eso Fíjate Además puede salir Alguna carta Aquí interesante ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Speed up Bueno Vale Voy con mucha calma Jugártela a píldoras Es Rizky No Lo siguiente Vale Vale Cuidado La mosca No la vi Creo que me ha salvado El Lildelirium De la hostia De la mosca Vale Bien Ahí podría salir Small Rock Nunca perderé la esperanza Joder Odio esta puta habitación Qué habitación tan Jodidamente horrible Porque encima No puedes caminar bien ¿Sabes? Al haber tantos agujeros Ah Que me ha salido debajo ¿Me ha salido debajo? Bien Que puede salir mal Creo que me ha salido debajo Estupendo Nos vamos a morir Ah que no Y la habitación Y la habitación del tesoro Vale Vale Dinerito Gente Falta una habitación del tesoro ¿Ya entré aquí? Sí Eh Dámelo O la cogí Multidimensional baby Ah no No la he cogido Cogí multidimensional baby En una La cabeza de keeper La encontré Piro también No tengo ni puta idea No me suele Sí Por aquí ya fui El boss está ahí Ah no Dios Qué locura de desafío Tío Aquí hemos entrado Qué agobio Tío Qué agobio Aquí no había entrado Aquí no he entrado nunca Ahí está Vale Y vulnerabilidad Blank card Blank card Escúchame Podemos hacer algún combo Con esto Habría que buscar la tienda Otra vez No Aquí no es Si puedo conseguir En plan Full health O algo que me dé Corazones Ganamos la run Os lo garantizo ¿Dónde estaba la tienda? Vete a saber Vete a saber Dónde estaba la tienda Vete a saber Y esto ya Esto es pie de mamá ya No Full health Es una píldora Nos haría falta Hay que buscarla Tío Carta Carta Nos hace falta Alguna carta Starter deck Justice No Justice No Justice no ¿Y esto qué es? Tengo doble justice No justice no me vale Justice Temperance tampoco me vale Está en descuento Está en descuento perfecto Otra temperance De verdad Temperance Hanged man Hanged man Ay tío Que mala suerte Bueno Nos tenemos que apañar un poco Vamos a por el boss Joder No sé dónde estoy Creo que era aquí ¿No? No Era arriba Joder Macho ¿Dónde es? Era aquí Era aquí Era aquí Era aquí Era aquí Coño La puta Perdón Contacto de emergencia No me vale de nada Eso Vale Al menos es la versión acelerada Que es la más sencilla De todas Ya que no aparecen enemigos Creo Oping Negativo Vale Vámonos Estoy súper cabreado Bueno no cabreado Estoy demasiado agobiado Tío Estoy muy agobiado Estos bichos No me los encuentro nunca Estos que se despedazan Así que no sé muy bien Cómo enfrentarles Aquí no hay nada Hostias Vale Perfecto Buena habitación La verdad Qué buena habitación Bastante justa Las lágrimas Las lágrimas se mueven Vale Tears up Menos nueve Está bien Libro de las revelaciones La biblia Hay que irse con el libro Hay que olvidar la biblia La biblia El Plancar Vale 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 Puede Que hayamos encontrado Vale Aquí ya Esto lo hemos cogido Puede que hayamos encontrado Una oportunidad de ganar Que además tenemos wafe Recordadlo Vamos a intentar ir tranquilos The moon Hostia Robo baby ¿No? Cómo se lo marca El descuento de steam ¿No? Las steam sales Tío Que bien Me habrían venido Esos antes Vale Habrán que intentar Hacerse Todas las habitaciones Posibles Todas Nada tío No puedo esquivar Esa mierda Aquí No tengo nada de vida Tío Nada Si pudiera conseguir The sun O la píldora Full health Algo ¿Sabes? Para sentirme Más tranquilo Que no sé Donde estoy Tío Por aquí Ya lo hice Todo esto Por aquí Joder macho Estoy perdidísimo Hay que pasar por aquí Joder Vale Muerto Vale Otro libro de revelaciones Pero muy tarde La verdad Bien Dejadme Dejadme Baterías Por favor Ahora Lo único que quiero Son baterías Tío Voy a tirar esto aquí Porque me veo Que me van a rodear Vale Batería Dios bendito Tío Joder Chaval Estoy Estoy muy agobiado Gente Yo lo siento Si estoy más callado De lo normal Intento Facusearme Todo lo que puedo Os lo prometo ¿Baterías? Vale Por favor Baterías Baterías Loco Dame baterías Vale A este amiguito Le vamos a dar Todo lo que pida ¿Vale? Si nos da algún objeto De curación Que nos suba Todos los corazones Desert Bueno Un poco pocho La verdad Coño de la madre Un poco pocho Un poco pocho Bastante pocho Por Dios ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto? Vale Otro Vegard De estos Dame algo que me suba Toda la vida Crack The moon No me interesa Mr. Isaac Y a ti Habrá que matarte Cuidado con la caca roja Esa La puerta Permanecerá abierta ¿He ido ya al cuarto secreto? Por ahí creo que entré Vale A ver Vale No sé por dónde es Estoy un poco perdido Joder Lo bueno Me quitan solo En medio corazón Gracias al wafer Otra vez estos tíos ¡Loco! Vale Vale Muertos Bien 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 Con calma Gente 12 corazones Duplica tus corazones rojos Bien Joder Hostia Pues esa carta con Blancar Me cago en mi putísima madre Creo que la he liado ¿Eh? Creo que tendríamos que haber buscado Blancar Y quedarnos con eso Uy Que liada Que liada Acabo de liarla Acabo de liarla Me he dejado llevar por la curación He dicho Va me curo Creo que tendríamos que haber buscado Blancar Tío Joder Bueno Apechugar Apechugar con el error Gente Hay que apechugar con el error Hay que apechugar Sin más Si que consigo salir Ay Por Dios Hay que apechugar con el error Hay que encontrar el cuarto Joli Ay Dios mío No sé dónde estoy Ni para dónde estoy yendo Os lo prometo ¿Es por aquí? Madre de Dios Qué agobio Tío Qué agobio A ver Concentración Intentemos rehacer Todo el camino No Por aquí no era Por aquí arriba No Por aquí arriba No es tampoco Yo creo Ay por favor Me quiero matar Es que hay que ir dibujando un mapa Tío Te lo juro Hay que coger unos en blanco E ir dibujando un mapa No No puede ser No sé dónde estoy Creo que si no dibujas un mapa No Nada Estás fuera Yo lo siento De verdad Gente Lo siento No puedo No puedo No entiendo No sé dónde estoy No sé dónde estoy Ni sé dónde está el final Tío Tío No estaba tan lejos Yo lo encontré rápido Por aquí ya fui ¿No? Sí Por aquí ya pasé Yo recuerdo haberla visto Encontrar rápido La cosa esta Vale Por aquí Coño Aquí no había entrado nunca Fíjate Bueno Una carga más Para el libro Buenas herias Es demasiado molesta Las maldiciones Las maldiciones Las maldiciones Son demasiado molestas Tío Joder Que aquí tampoco había entrado nunca Que aquí tampoco había entrado nunca ¿Sabes? Por ende aquí tampoco Bueno pues mira Más cargas para el libro Uff Joder Como estoy doyendo Mira el boss está ahí Ah Entonces No había encontrado nunca El boss Vale Revelaciones Joder ¿Para qué me meteré yo aquí tío? Tenemos probabilidad de pacto 50% Hostia Los gordis estos Son jodidos Joder Que va tío Lo intento gente De verdad Desde aquí lo intento hacer lo mejor posible Mom's Heals Joder 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 Vaya mierda Ay tío Lo he tocado sin querer He ido yo hacia la lágrima ¿Sabes? Ah perfecto Me sale lágrima El rayo en los pies Me sale el rayo en los pies Aún se puede Aún se puede lograr Vale Libra revelaciones Que fail Lo de Duplicar los corazones Que fail Gente Me dejé llevar Con lo de curarme Me sentiría súper tranquilo Con eso No importa tío Hay que apechugar Con los errores Gente Iba a explotar eso A ver si salía Un corazón azul Pero Luego he dicho Eres bobo Eres Bien Uff Vale La perla de mamá Se sueltan más corazones de alma ¿Sabes? No te van a soltar ni uno Crack Vamos a romper esto A ver si sale alguna carta Nope Algún modificador de batería ¿Sabes? Para el ítem activable También habría sido increíble Tío En la tienda ¿Sabes? Con todos los objetos Que cogí en la tienda Y que ninguno fuera un modificador De batería Habría estado tío Habría estado muy bien Queda un fantasma Ahí está No hay nada De devil Dos de daño ¿Y empress qué hacía? Ah Puedo llevarme ambos Vale Quiero coger esto Bueno Por Dios Gerier Coño Qué tenso estoy Qué tenso Y qué cabreado estoy Gente Lo siento De verdad Sé que no me veis así nunca Siempre me lo paso bien Hoy estoy demasiado agobiado Con este desafío Estoy como al límite ¿Sabes? Por eso no hablo tanto Por eso estoy Estoy súper callado Porque estoy intentando Dar lo mejor de mí Vale Buena Ahí entré Bueno Ahí no me pude mover ¿Sabes? Vale Otro corazoncito A ver si puedo aguantar los corazones Tío Un joder Un poco más que sea Aguantarlos un poquillo Para acumularlos Por Dios Cada corazón son dos hits El devil El devil El devil Diempress ¿Qué hacía? Más dos de daño Diempress da 2,35 y velocidad Vale Mucho mejor Voy a romper calaveras Todas Con un poquito de suerte Me dan otra vez La de Duplicar corazones O igual no ¿Sabes? Vale Al vegar Habrá que meterle aquí Una buena Reventada Por Dios ¿Cómo te encierran así? Joder Bueno Vale La primera fase Que es la más fácil Tío Me cambió un montón de daño Ah Joder Que spawnean dos ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado Voy a terminar de explorar A ver si puedo recargar Los corazones Ah Que si tenemos hate Ah Me voy Si me va a empezar a aplicar hate Me largo ¿Sabes? Me piro Duplicar tu dinero No Dermit Nada Nada Judgment ¡Después me cura toda la vida! Gracias No te creo la suerte que acabo de tener con The Sun No te creo, tío, me lo merezco Me lo merezco Me lo merezco, eh Me lo merezco, tío Es más, vamos a entrar a Megasotan ya Creo que me lo merezco Me lo merecía, gente Me merecía el The Sun Coño Con calma, ¿vale? La arañita, tío Aquí lo puedo conquistar primero Tira The Sun, tira The Sun, tira The Sun ¿Qué me ha dado? ¿Por qué salen si está tan todavía vivo? Joder Se duplica muchísimo esto, cabrón Vale Cuidado con este, eh Este es fácil Van a salen cuatro, ¿no? Cojonudo Cojonudo Vale Ángeles Estoy full nervioso Estoy full nervioso No os hacéis una idea De lo nervioso que estoy, eh Nunca he hecho nada más difícil que esto Vale, bien Creo que es el desafío más complicado que nos hemos enfrentado en este canal Vale, por Dios Por hacerme el chulo, eh Vale, fase dos Fase dos Podemos hacerlo, eh Tenemos todavía ocho Diez golpes Nueve, nueve golpes Nueve, nueve golpes Muere, coño Joder ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo esquivo eso? ¡Ah! Ya está Coge, 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 coge Ya está Nos lo hemos pasado Sansón feels healthy Sansón... Logro desbloqueado Me han dado hasta un logro Sansón feels healthy ¿Qué es eso? Ah, tienes el corazón de Isaac Empieza... Empieza... Es eso Empieza con el corazón de Isaac Que te hacen aparecer más corazones rojos Por lo cual puedes tanquear más daño Ganar daño Recuperártelo con los corazones Gente Nos hemos pasado ultra grit Ultra grit Ultra hard Nos hemos pasado ultra hard Nos hemos pasado ultra hard Bueno... Espérate Ves una captura de pantalla Una foto Ves una putísima foto Dios, que agobio Chicos, lo siento De verdad Si he estado cabreado Si he estado tilteado Si he estado Super... Eh... Muy fo... Perdón Muy focus Callado No... Ya... Sabéis que no es como suelo estar Pero estaba hiper, hiper tenso Este desafío es Muy difícil ¿Vale? Este desafío es Extremadamente difícil Y encima he cometido muchos errores Lo de duplicar los corazones Puede que nos hubiese salvado la vida Puede que no No lo sé En fin, chicos Espero que os haya gustado el episodio Dejad un buen like Que creo que me lo merezco Nos merecemos un buen like Yo creo, eh Y nos vemos Chao is Ven HostG 20 21 22 21 20 21 22 U 23 21 25